Domingo 8 de mayo, décima feria metalera, bandas en vivo, Coral, Visión, Rencor, Calpa, Magnus, Disidente Inmortal, también tenés todo lo que necesite un metalero para pasar un buen Domingo en familia, buffet, ropa, accesorios, CD y DVD, artesanías, tattoo, body piercing, revistas, fanzines y todo el merchandising, Duda del Sur, Avenida Mex 1066, te esperamos a partir de las 13 horas hasta las 21 horas, organiza artillería pesada, cobertura en vivo de una voz desde Lander, para Cero Vivo Radio Web.